Cristian Castro presenta su nuevo álbum Mi Tributo a Juan Gabriel, una producción hecha con magistrales interpretaciones de muchos de los extraordinarios éxitos del más grande ídolo de la música mexicana, el admirado Juan Gabriel. De este disco se desprende su primer sencillo he venido a pedirte perdón. Sobre este gran proyecto musical, Cristian Castro comentó, gracias a mi abuela quiero tanto a Juan Gabriel, es el compositor y cantante que más nos une y conmueve. Él significa los días más felices de mi vida junto a ella. En palabras de Gustavo Farías, director y realizador musical del álbum de Cristian Castro, resaltó que realizar un homenaje al autor más prolífico de la historia musical mexicana, es en sí un compromiso muy serio. Sin embargo, rendir tributo a su gran voz, al gran cantante que fue Juan Gabriel con sus más de 40 años de carrera, es aún todavía más serio y ambicioso. No me hubiera atrevido a hacerlo a menos que el artista tuviera el rango de voz que se requiere para hacer realmente justicia al arte y genialidad de Juan Gabriel. ¿Qué opinas del nuevo álbum de Cristian Castro? Déjame tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.